Hola amigos de Ají, nuevamente con ustedes aquí Tatiana Quesada del Club de Huertos y Flores. Es un gusto poder compartir nuevamente el día de hoy. Para este segmento hoy vamos a hablar de una plantita muy conocida por todos y querida por sus propiedades medicinales. Es la sábila, tenemos esta variedad que podemos ver que es verde con pintitas blancas que se le llama sábila de jardín, se le conoce así. Está la otra que es la sábila de hoja ancha que es completamente verde, pero hoy estamos aquí mostrándole una planta ya grande, madura se puede decir. Y para poder reproducirla, es algo que a veces las personas no saben, es necesario tomar los hijitos. En este caso, esta plantita echó varios hijitos. Aquí lo podemos ver, tiene sus raíces. Como sabemos es una planta que sirve para interiores y para exteriores. Pero para poder reproducirla, tenemos que sacarle los hijitos, como estos, y los tenemos que colocar en nuestra maceta, en nuestro potecito, enriquecido con abono natural preferiblemente. Y pues nada, sencillamente los colocamos, de manera que las raíces queden cubiertas y los tallitos queden erguidos, de esta manera. Aquí vamos a, con la manita vamos a hacer este ejercicio. Aquí así, lo vamos a, vamos a ir cubriendo con la tierra. De esta manera. Acá lo vamos a hacer de la misma manera. Lo vamos a ir cubriendo. Así. Las macetas deben tener buen drenaje, quiere decir que cuando ustedes le echen el agua, las, el agua debe tener por donde drenar, por donde salir. Y como ya saben, pues, es buenísima para interiores. Siempre le tiene que dar luz. Pero esto resiste, digamos, bastante tiempo sin necesidad de estar poniéndole agua todo el tiempo. Sabemos también, obviamente, sus cualidades curativas, sobre todo para lo que son quemaduras, para tratar problemas en la piel. También es muy buena para ayudarnos con el tracto digestivo, entre otras cosas. Así que, bueno, nada más ustedes, como lo pueden ver aquí, llenan bien su maceta, cubren bien las raíces. Y eso sería todo. Bueno, amigos, esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya agradado nuestro segmento. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima. Gracias.